El informativo Tamesis TV te mantiene informado sobre los acontecimientos más importantes de la región y precisamente nuestro compañero Jaime Enao se trasladó al municipio de Valparaíso donde se desarrolló un consejo de seguridad con la participación de altos mandos militares a nivel departamental. Jaime, ¿qué temas se trataron en este consejo de seguridad? Adelante. Paula, televidentes, los saludo desde el municipio de Valparaíso, un municipio hermano, un municipio muy cercano a nosotros y que siempre ha tenido grandes vínculos y que últimamente ha tenido una conexión importantísima con el municipio de Tamesis. Hoy se desarrolló aquí un importante consejo de seguridad con altos mandos militares de los cuales vamos a escuchar algunos de sus conceptos. Se trataron temas bien importantes para toda esta región de la provincia de Cartama. Vamos a escuchar inicialmente a la secretaria de gobierno de Antioquia. Ella estuvo liderando este consejo de seguridad aquí en la Casa Museo Rafael Uribe. Vamos a escucharla a ver qué temas se solucionaron y qué temas se trataron aquí en Valparaíso. Hemos realizado un análisis de la situación de orden público y convivencia ciudadana en esta zona del suroeste antioqueño. Hemos visto que lo que es el microtráfico, minería ilegal, lesiones personales, lo que es extorsión y la situación de los niños y las niñas son hechos muy relevantes y hemos definido un plan estratégico para abordar estos temas, definiendo fechas, llevando a operaciones contundentes para contrarrestar en forma conjunta estos municipios y estos problemas. Si esto es preventivo, además el gobernador ha determinado que así como trabajamos en las zonas más duras, Surabá, Baja Ucauca, Nordeste y Norte del departamento, vamos a los lugares más pacíficos, como es el suroeste, que en realidad da ejemplo a todo el departamento de Antioquia. Durante este consejo de seguridad también participó el comandante de la cuarta brigada, alianzas institucionales desde lo militar para apoyar y respaldar una zona que además siempre ha tenido absoluta tranquilidad, pero que además se busca prevenir que sigan creciendo algunos temas como microtráfico y otras situaciones que se presentan de seguridad aquí en esta provincia de Cartama. Encontramos un país que en el marco del proceso de paz genera una serie de ventajas en temas de seguridad, pero también a la vez presenta unos fenómenos de criminalidad unidos a las rentas ilegales de aquellos grupos delincuenciales que pretenden a través de la minería ilegal, del manejo del microtráfico, pues solventar esas economías ilícitas para poder mantener todas sus estructuras. Aquí precisamente hoy estamos con la gobernación de Antioquia, con los alcaldes bien comprometidos de estos municipios de la subregión suroeste antioqueño, generando unos planes estratégicos a futuro para que nos garanticen que este tipo de fenómenos delincuenciales no se crezcan. La presencia del comandante de policía Antioquia ratifica también ese compromiso de la institucionalidad con estos municipios de la provincia de Cartama. Él también hizo unos anuncios importantes, sobre todo uno que permitirá una reacción inmediata a esta zona del suroeste si se presenta algún inconveniente, un comando de reacción inmediata que estará además ubicado en Támesis. Anunciamos algunas cosas, algunas decisiones importantes. Primero, crear un grupo móvil de policías, una reacción de policías conformada por 15 hombres para atender algunas situaciones especiales de apoyo que requieren las unidades de policía asentadas en esta región. El alcalde Alexander Zuluaga, el alcalde del municipio de Támesis, pues también es el presidente de la provincia de Cartama. Él también participó aquí en este Consejo de Seguridad del municipio de Valparaíso, liderando también todos estos municipios que hacen parte de la provincia de Cartama. Y como ya lo había reiterado anteriormente, pues es una zona de absoluta tranquilidad, pero que en la que no se puede bajar la guardia para que no se presenten hechos que lamentar o crezcan problemas como el microtráfico. Vamos a escuchar al alcalde de Támesis. Creo que hay una voluntad inquebrantable de poder trabajar de frente contra el tema del microtráfico. Se vienen grandes golpes estructurales y hago un llamado a toda la comunidad y a la población y a personas que de pronto han tomado el camino equivocado, que reconsideren y que estén en la legalidad. Las autoridades están actuando y esperemos que ojalá prontamente se den unos resultados bastante importantes. Paula, está la información que le tengo desde el municipio de Valparaíso. Como lo dije al inicio, el municipio hermano, un municipio muy cercano al cual también le tenemos mucho aprecio. Hoy, desde aquí entonces, desde esta zona del suroeste, participando con nuestro canal en este Consejo de Seguridad. El sistema comunitario y medios de comunicación presente en los grandes eventos de la región. Paula, continúe con más información en el informativo Támesis TV.